qué tal mi gente rey si bienvenidos a un nuevo vídeo mi gente el día que todos estaban esperando ya sé que para hoy a las 12 del mediodía estaba programada nuestra rifa se preguntarán pero acá esto no es un vídeo en vivo él está transmitiendo en vivo sólo es una grabación o sólo es un vídeo normal lo que sucede mi gente que tomé la decisión de aplazar las rifas sé que muchos no les va a gustar esto pero toma la decisión de aplazarla porque como ya saben para participar de la rifa sólo tenían que darle a seguir seguirme en instagram perdón o bueno sólo era había que le dije que en mi muro este es mi muro sólo se dirigían aquí a esta parte y cuando le dieran aquí inmediatamente lo iba a poner en mí instagram personal sólo van a tener que darle a seguir para comenzar a participar de la rifa entonces mi gente el motivo por el cual voy a aplazar la rifa tomé la decisión de aplazarla es porque debe ver fue el 16 que publique el vídeo hace cinco días ayer se publicó otro ok este fue la última persona que tuve que le dio a seguir es porque hay muy pocas personas participando entonces quiero hacerlo con más personas que más personas se animen y participen porque miren 1 2 3 4 5 6 6 6 6 7 8 9 9 9 9 10 11 personas entonces me lo encuentro muy pocas para hacer la nuestra primera rica para hacer la rica entonces lo que voy a hacer es que hoy estábamos a 22 el vídeo no subir 16 entonces lo que voy a hacer es darle 12 días más entonces que vendría siendo la fecha del viernes 3 de agosto entonces lo dejaré para el viernes 3 de agosto para que más personas se animen esto no quiera dejar dicho de que no estaré subiendo vídeo hasta esa fecha seguiré subiendo más vídeo pero la rica la dejaré en la plaza re para el día 3 de agosto me disculpen los inconvenientes gente que la verdad que yo quería realizar la rifa este domingo también porque tengo mucho tiempo diciendo de la rifa de que la íbamos a hacer pero tenemos muy pocas personas espero que me entiendan y lo dejaremos para ese para el viernes 3 de agosto verdad algo que no dije en la transmisión en vivo en este vídeo es de que si se lo saca a alguien de aquí de rd no tiene que ser directamente por una cuenta de paypal también lo podemos hacer podemos hacer la transferencia del dinero por caribe express entonces si se lo saca a una persona de aquí yo le también está haciendo el depósito en pesos dominicanos solamente tendría que el ganador mandarme su información y mandarme o sea mandarme sus datos también puede hacer por cualquiera de nuestros bancos nacionales de aquí de república dominicana y nada mi gente hasta aquí por el vídeo como ven esto tuve que hacerlo para que vean esto fue ese vez que tuve que realizarlo porque estaba para una provincia y estaba en la romana y de verdad que tengo que hacer una transmisión en vivo y eso pero está por suerte llegué temprano estaba para la romana desde ayer que se que a lo mejor a usted no le interesa a él como ven aquí miren son las 11 y 2 pero me da tiempo a que yo pueda editar y subirlo y todo y poder con poderle subir por lo menos para la explicación de por qué no se realizó la rifa hoy domingo como ven aquí miren yo les dije que iba a traer la continuación de este vídeo y nada mi gente se despide con racing espero que los que no se han suscrito a mi canal lo hagan esto es muy fácil y no le va a cobrar no le van a cobrar nada por suscribirse así nos apoyan a que nuestra familia racing se pueda seguir creciendo no lo tienen que cuando se topen con un vídeo mío a lo que no saben cómo suscribirse a un canal cuando se topen con un vídeo mío o pueden entrar a mi canal solamente tienen que darle aquí a esta parte que dice suscribir inmediatamente se estarán suscribiendo a mi canal y apoyándonos a que nuestra familia pueda seguir creciendo muchas gracias y un placer por su colaboración y 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